Manuel María Lombardini fue presidente provisional de México entre el 7 de febrero y el 20 de abril de 1853, periodo en el que junto a Lucas Alamán preparó el camino para el regreso de Antonio López de Santa Ana al poder. Aunque su estancia fue breve, su paso por la historia de México no, pues peleó en la independencia de Texas, la guerra de los pasteles, y junto a Santa Ana en la intervención estadounidense de 1847. En su gobierno se dictaron órdenes presidenciales para el regreso de la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, además designó a Santa Ana, capitán general de Mar y Tierra de México, hecho que le valió la oposición de Juan Álvarez. Por su apoyo a la subida de Santa Ana al gobierno, lo nombró jefe del Estado Mayor del Ejército y comandante general de la Ciudad de México, cargo que desempeñó hasta su muerte el 22 de diciembre, pero de 1853.